Mario acordate por favor de apagar la cámara y el micrófono cuando pueda Gracias por ver el video 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 Addox Desarrollamos y fabricamos Su proyecto Gracias por ver el video Para lograr la Addox Innovación Gracias por ver la Gracias por ver el video En esta oportunidad Addox Bueno Tiene que ver el video Y que es un desafío Y que es un desafío Bueno Y es un desafío Que es un desafío No sea Que es cualquier cosa Y así como, por ejemplo, también las gastrointestinales, entre otras. En la actualidad sabemos que estamos atravesando lo que tiene que ver con el SARS-CoV-2 y una de las medidas también tiene que ver con el lavado de manos y de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. Lo fundamental para erradicar estas infecciones tiene que ver con una correcta higiene del lavado de manos y en ese sentido vamos a después mencionar cuáles van a ser estos cinco momentos del lavado de manos. Sabemos que este lavado de manos va a ser con agua y jabón o con algún gel con base alcohólica o algún otro desinfectante que determine el establecimiento en el cual nos estamos desempeñando. La organización de lo que tiene que ver con el control de infecciones lo que va a hacer es diseñar e implementar un programa integral y siempre nos vamos a basar en los lineamientos que establece la OMS para poder establecer estos protocolos. El programa de prevención y control de infecciones se realizó por consenso en el 2018 y lo que se estableció es primero reducir la mortalidad y la morbilidad y lo que tiene que ver es que lo que se buscaba era reducir también los costos de atención hospitalaria en cuanto a la internación, como decíamos, cuando se prolongan el tiempo y a los insumos que estos conllevan. Esto se establece mediante nueve componentes. El primero tiene que ver con la organización y esto tiene que ver con el funcionamiento del comité de infecciones. El comité de infecciones tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con la organización porque van a ser los que establecen las guías y los protocolos para poder controlar y adaptar estas guías al contexto en el que estamos. Las guías que establece la OMS son a nivel general y después cada una de las instituciones y cada servicio, en particular neonatología, la va a adaptar a la estructura, al ambiente, al personal, a un montón de cuestiones que tienen que ver con el servicio propio. Entonces, lo que se busca es adaptar estas guías a nuestro contexto para poder después poder hacer programas, manuales, protocolos y empezar a capacitar al personal, y no solo al personal de enfermería, sino al personal en general, a quienes vienen a hacer las interconsultas, al personal médico, a quienes se logía, a todos los involucrados que van a ingresar en el servicio. Y por otro lado, también tenemos que capacitar y enseñarles a las familias, que no es menor, porque ya que las familias tienen una participación, y más en esta semana, que justamente hoy comienza la semana del prematuro, sabemos que las familias son un pilar importante en un servicio de neonatología. Ellos están al lado de sus hijos, entonces, de sus hijos, de sus nietos, y debemos enseñarles a estas familias a cómo realizar el lavado de manos, en qué momento realizarlo, y vamos a hablar de algunas de las medidas de educación que podemos implementar. El tercer componente tiene que ver con la educación y el entrenamiento, el control de infecciones, y las infecciones asociadas a el cuidado y la salud. Y en este sentido, tenemos que pensar en campañas que no solamente, como decíamos, involucren al personal, sino a las familias. Si las familias están al lado de los pacientes, tienen que entender estos cinco momentos también. En qué momento me debo lavar las manos, si estoy utilizando el celular, que sabemos que es lo que más está al alcance de las familias, para pasar el tiempo, en qué momento y en qué lugar debo dejar ese celular, cómo me debo de higienizar las manos, y algunas cuestiones que tienen que ver con que muchas veces, por ejemplo, el celular se apoya en la cuna, o en la cervocuna. Entonces, bueno, explicar que el celular es el primer instrumento, o el primer artefacto que es el que tiene un montón de microorganismos. Entonces, en ese sentido, educar a las familias en dónde se debe apoyar ese celular, en dónde, si me lo voy a guardar en el bolsillo, bueno, pero antes de tocar al bebé y ponerle el chupete, debo de lavarme las manos, ya sea con agua y jabón, o con la solución a base de alcohol, pero debo de higienizarme las manos, y esto es muy importante. Necesitamos la adherencia de todos. Entonces, en este sentido, lo que tiene que ver con la educación y el entrenamiento, es muy importante. El componente cuatro, habla de un sistema de vigilancia. En Argentina está el programa de epidemiología y control de infecciones, que se llama VIDA, que es del Instituto Nacional de Epidemiología de Juan Jara, también tenemos el INE, y después de la Administración Nacional de Laboratorios y Institutos de Salud, el ANLI. Todos estos programas lo que hacen es vigilar cuáles son estos brotes, entonces todo esto se reporta. ¿Para qué? En realidad se reporta para poder tomar medidas, para poder buscar las soluciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia, y el sistema de registro y de notificación, tiene que ver con una impronta de mejorar esto que nos está ocurriendo. Entonces, estos registros y estos sistemas de vigilancia no son punitivos, no significa que si yo notifico algo que está sucediendo, o notifico un evento adverso, como por ejemplo un personal de manera reiterada que no se lava las manos, sabemos que esto se hace de manera anónima, y nosotros lo dejamos ya sea en el buzón, o como sea el sistema de notificaciones de estos eventos adversos, entonces lo que hacemos es, estamos alertando a que hay una situación, en particular, en un servicio determinado, para poder trabajar y mejorar. Entonces, no va a haber castigo para quien justamente lo alerte, sino justamente lo que buscamos es trabajar en equipo y mejorar. Porque acá, o sea, el riesgo de infecciones, no es solamente para los pacientes, sino también es para el personal de salud. El componente 5 nos habla de las estrategias multimodales. Esto significa que vamos a aplicar muchas medidas para abordar diferentes obstáculos, que son los que se nos van a ir presentando como barreras, en lo que nosotros queremos llegar, que es justamente reducir las infecciones intrahospitalarias. Y acá, ¿qué es lo que sucede? Que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con organismos multiresistentes. Estos organismos que vienen y se quedan, y vemos que tratamos de combatirlos de muchísimas maneras, y siguen estando. Entonces sabemos que una medida no es suficiente, sino que tenemos que implementar diferentes estrategias para poder llevar a cabo, y sortear estas barreras y estos obstáculos. El componente 6 habla de la evaluación de las prácticas, en lo que tiene que ver con control de infecciones. Y cuando hablamos de evaluación, es una instancia destinada a lo que tiene que ver con medir el grado de cumplimiento. Y en este sentido podemos hablar del grado de cumplimiento de la adherencia al lavado de manos. Entonces, lo que se hace es evaluar, y si vemos que en un punto, varias personas no están cumpliendo este protocolo, o este propósito, bueno, es ahí donde vamos a volver a la anterior, a la que tiene que ver con capacitación y educación, y vamos a reforzarlo. Vamos a buscar otras medidas, otras estrategias, para justamente poder llevar unas prácticas, y esperadas, con lo que tiene que ver con nuestro objetivo, que es disminuir este riesgo de infecciones. Lo que tiene que ver con el componente 7, tiene que ver con la dotación del personal y la ocupación de cama. Entonces, medir la adecuada rotación del personal, la relación paciente-enfermero, para poder evaluar y desarrollar un plan para poder evaluar el cumplimiento. La meta 8 tiene que ver con el ambiente hospitalario, los materiales y los equipos. Y acá nos vamos a detener un poco, porque tiene que ver que esto se relaciona. Cuando hablamos del ambiente, los materiales y los equipos, sabemos que en el servicio de neonatología tenemos disponibles, ya sea una incubadora, una cervocuna o una cuna. Esto es dentro de lo que sería la cama del paciente. Por otro lado, tenemos los materiales. Materiales tales como bombas de infusión, bombas para alimentación enteral, tenemos las guías, las jeringas, son materiales que utilizamos. Los equipos, por ejemplo, un equipo que en realidad nadie se detiene, pero por ejemplo en el saturómetro, en el monitor multiparamétrico, ya sea que sea por botones o que sea táctil, pero esa superficie es la que todos tocamos, esa es la superficie en común en la que todos vamos a ir a apagar la alarma para que deje de sonar. Entonces, ese botón que todos tocamos es uno de los equipos y de los botones que tenemos que tener en cuenta que es el más utilizado y es el que seguramente, si yo no, una vez que toqué ese aparato, ese equipo, no me desinfecto las manos con una base de alcohol o con el lavado de agua y jabón, lo que estoy haciendo es tocar la misma superficie y si todos hacemos lo mismo y nadie se lava las manos, ese es un medio en donde empezamos a circular estos microorganismos. Entonces, realizar la correcta higiene de mano es lo más importante. Controlar y verificar el espacio mínimo recomendado para los servicios tiene que ver con la disposición de los equipos, de las cunas, de las incubadoras, porque a mí me da la posibilidad de poder manejarme y de poder moverme sin estar tocando, por ejemplo, las puertas o las paredes de la incubadora sin querer, porque quiero movilizar simplemente. Procurar que las condiciones de aislamiento individuales de los pacientes, más que nada con microorganismos resistentes, estén, por un lado, identificados estos aislamientos, que estén identificados con lo que tiene que ver con los carteles, y utilizar las medidas estándares en estos aislamientos. Si el aislamiento me dice que es respiratorio, tenemos que disponer de un aislamiento justamente aislado, para lo que tiene que ver con el aislamiento respiratorio, no puedo tenerlo pegado a una incubadora o a una cervocuna. No es un aislamiento de contacto, tenemos que tener en cuenta esto. Los carteles muchas veces se caen, tener en cuenta con qué están enganchados esos carteles. No se deben pegar con cintas. Las cintas no se deben utilizar ni en la incubadora, ni en la cervocuna, porque lo que tiene también es que el calor las despega y, por otro lado, genera hongos. La cinta adhesiva pegada en las incubadoras. Entonces, estas cuestiones las tenemos que prever. Organizar los espacios, y esto tiene que ver con el manejo correcto de los residuos comunes, los patogénicos, la higiene y la desinfección en las distintas áreas, y el manejo de la ropa. Y acá vamos a hacer como un paréntesis, porque acá lo que me dice es que tengo que organizar los espacios de acuerdo a las leyes vigentes. Higiene y desinfección. Y siempre sucede que, ¿cuál es la diferencia entre la limpieza y la desinfección? La limpieza es la remoción física de la materia orgánica, y la suciedad de los objetos. Mientras que la desinfección, lo que tiene como objetivo es una reducción de los microorganismos y que se encuentran dentro de esos objetos. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en una desinfección? Es el número y el tipo de microorganismos que pueden estar presentes en ese medio ambiente y en esa superficie, y después el número de personas en el lugar, en mucha o poca actividad, la humedad del ambiente, las superficies que favorecen el desarrollo de los microorganismos. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de que anteriormente, en el servicio de neonatología, las bachas tenían un aglomerado. Bueno, sabemos que eso no es lo recomendable, y que ahí lo que hacen es alojarse justamente los microorganismos. Entonces, debemos de tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, los familiares muchas veces a los servicios de neonatología llevan ciertos elementos que favorecen el crecimiento o el desarrollo de estos microorganismos. Las cajas de cartón. Bueno, no, no deben de estar la ropa del niño en una cajita de cartón debajo de la cuna. Tenemos que buscar que es una caja plástica, porque esa caja plástica se puede desinfectar, por ejemplo, con alcohol al 70, entonces tenemos que utilizar este tipo de materiales justamente para evitar esa reproducción de los microorganismos. Lo que tiene que ver con la utilización de los tipos de desinfectantes, vamos a encontrar que hay tres niveles y tienen que ver con el alto, el medio y el bajo, y casi todos se mezclan en la mayoría con algún porcentaje de agua. Mientras que en la limpieza lo que se hace es una fricción con agua y detergente y un trapo limpio para remover la suciedad y los microorganismos. Si vamos a desinfectar, primero hay que realizar una limpieza. En la mayoría de los casos todo va a depender del desinfectante que utilicemos. La eficacia de estos desinfectantes lo que buscan es que justamente mediante su mecanismo de acción y su interacción con el organismo, con el microorganismo, lo que hacen es inactivarlo. La eficacia de que va a depender de las características propias del producto. Y acá hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La concentración, la formulación y pH. Esto tenemos que leer las instrucciones del vendedor en este caso y ver cuál es la concentración. ¿Por qué no es un chorrito? ¿Le he hecho un chorrito y suficiente? No. Si nos dice la cantidad en la cual debemos diluirlo tenemos que respetar la concentración. Porque ¿qué sucede si utilizamos algún producto para desinfectar una incubadora y nosotros lo que hacemos es agregamos más cantidad, o sea, aumentamos la concentración y lo que vamos a producir es por un lado que no haga su efecto y por otro lado es que si acortamos el tiempo de acción lo que produce es una toxicidad y encima a todo esto no dejamos pasar un tiempo prudente y utilizamos esa incubadora lo que produce es que en el ambiente cerrado que el neonato se encuentra tiene niveles de toxicidad donde lo vamos a poder ver ya sea en la piel ya sean las mucosas pero esto es muy grave entonces tenemos que tener cuidado con las concentraciones y con el tiempo de acción que debemos dejar a actuar estos productos ¿en qué tipo de superficies? porque no todo es para todo entonces tenemos que revisar bien para qué superficies son hay algunos que son para superficies inanimadas y esos no pueden aplicarse sobre la piel por ejemplo para desinfectar previo a la colocación de un acceso venoso tipos de superficie presencias de suciedad dijimos que primero limpiamos y después desinfectamos si es una superficie que está sucia la temperatura el tiempo de contacto la humedad y el modo de aplicación tenemos que leer las instrucciones el componente 9 de esto que hablábamos del programa de control de infecciones tiene que ver con los servicios de alimentación y acá también esto corre para la adherencia al lavado de manos tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la limpieza y con la desinfección de las superficies y cómo es la dispensación del transporte y la conservación de estos alimentos ya sea en la leche en lo que tiene que ver con su fragmentación la extracción de la leche la nutrición parenteral bueno en el caso del banco de leche si lo hubiese también tenemos que tener un manejo adecuado entonces para reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud vamos a ver que tenemos que ver todas estas cuestiones el monitoreo que tiene que ver con el monitoreo diario lo que tiene que ver con el abastecimiento y el cuidado de los insumos la educación a los pacientes a las familias al personal y a las visitas ¿sí? todo ¿para qué? para poder erradicar las infecciones en todo el tiempo vamos a estar evaluando vamos a controlar a informar y a rever cuáles son nuestras acciones y qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar estos procesos en el 2009 la OMS puso como una de las metas de seguridad del paciente lo que tiene que ver con una iniciativa que era promover la higiene del lavado de manos y empezó como a tener campañas que eran más que nada con señalética con materiales audiovisuales para poder ver los cinco momentos del lavado de manos sabemos que son dos antes y tres después el momento uno es antes de tocar al paciente antes de realizar una tarea limpia o aséptica después de la exposición con los líquidos corporales después de tocar al paciente después de estar en contacto con el entorno del paciente estos cinco momentos en el servicio de neonatología muchas veces no se dan los cinco como sabemos pero se dan los más importantes no siempre hay riesgo a la exposición de líquidos y fluidos corporales pero sí se da este momento después de un cambio de pañales por ejemplo entonces tenemos que tener en cuenta estos cinco momentos para la higiene de manos no solo el personal de salud sino también las familias que son quienes están al lado de sus niños en el 2021 la campaña fue 20 segundos al van vidas y esto tenía que ver obviamente con reforzar la adherencia al lavado de manos cuando hablamos de las estrategias multimodales dijimos que eran varias estrategias al mismo tiempo esto significa que buscamos una adherencia institucional pero también tenemos que generar un cambio cultural este cambio cultural a la adherencia al lavado de manos un cambio en el sistema para poder ver cómo estamos controlando cómo estamos evaluando y cómo están esos protocolos si están actualizados o no el monitoreo y la retroalimentación y esta retroalimentación es a todos los implicados no es solamente al personal de salud sino también es a las familias y la educación tiene que ser continua acá hay algunas de las imágenes de los cinco momentos de la higiene de lavado de manos por ejemplo para pacientes con heridas quirúrgicas en este sentido fíjense que se hace más hincapié en el momento dos y tres y después tenemos con una sonda urinaria también se hace más hincapié en el momento dos y en el momento tres lo mismo para acceso a venosos periféricos este es el de vacunación en este momento que estamos en campaña de vacunación y este es para la atención con pacientes con tubos endotraqueales esta cartelería que en realidad uno puede visualizar que hay un paciente adulto se puede adaptar perfectamente a los cinco momentos de un paciente neonatal con un tubo endotraqueal entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poder identificar en qué momento debemos higienizarnos las manos entonces cuáles son las medidas para los resultados lo primero es trabajar en equipo escuchar las recomendaciones del comité reportar y evaluar las infecciones asociadas al cuidado de la salud la capacitación continua si hay algo que yo no sé no está mal preguntarlo yo esto no sé con qué se desinfecta yo esto no sé con qué se limpia y pregunto a quienes están a cargo del comité con qué puedo desinfectar este equipo este dispositivo pero no está mal preguntar porque justamente así es como trabajamos en equipo y el comité va a saber qué capacitación es la que nos tiene que brindar al personal jornadas y ateneas de reflexión sucede algo tenemos algún microorganismo multiresistente y hagamos jornadas y ateneas de reflexión pensemos entre todos qué podemos hacer para mejorar esto que nos está ocurriendo en este momento en el servicio de neonatología educación a las familias y al equipo de la salud es importantísimo nosotros como enfermeros asistenciales debemos educar a las familias y esto es un constante es un día a día porque no siempre están en compañía de la mamá a veces viene el papá a veces viene el abuelo a veces viene el tío bueno tenemos que volver a reforzar las visitas cada visita que recibe nuestro paciente tenemos que reforzar el momento del higiene el lavado de manos y la utilización en el caso de que estén en aislamiento de los elementos de protección personal y la adhesión a la higiene el lavado de manos de todos cuando digo de todos es desde enfermería el médico que viene a hacer la interconsulta el kinesiólogo el radiólogo todos todos debemos lavarnos las manos bueno eso era la presentación espero haber sido clara muy clara creo yo cosas muy importantes que a veces parece que las vimos muchas veces y difíciles difíciles de mantener en el tiempo por allí hacemos campaña y se implementan se ponen mil carteles protocolos y mantener en el tiempo esa actividad ha sido difícil en las preguntas y respuestas no encuentro nadie que haya colocado algo no sé si alguien quiere quiere preguntarle a la docente algo a laura o comentar algo algunos de los participantes recuerden que hay un clip que dice preguntas y respuestas para que ustedes pongan Laura la gran duda en la limpieza de las incubadoras es nosotros utilizamos el LT8 es se enjuaga o no se enjuaga después no es necesario el enjuague pero queda pegajoso se pasa un paño un paño seco o sea primero un paño con LT8 y después un paño seco y se deja que se seque igualmente para la aparatología para si lo que tiene por ejemplo lo que se tiene que hacer es pulverizar sobre el trapo el trapo no el equipo si lo mismo la incubadora no la incubadora es el trapo y es lo que vamos a por arrastre vamos a terminar de desinfectar hay una pregunta que dice ¿qué tipo de desinfectantes han dado mejor resultado? en realidad los los desinfectantes a ver tenemos de quinta generación los amonios de quinta generación han dado buenos resultados el tema el tema es como dije yo tenemos que ver lo que tiene que ver con la concentración con el tiempo y hay que leer bien las instrucciones de cómo utilizarlo y aparte hay equipos por ejemplo que tienen no con los amonios pero con otros desinfectantes que no están indicados para justamente esos equipos no sé se me ocurre mencionar un ecógrafo entonces tenemos que tener en cuenta en qué insumos podemos utilizar qué desinfectante entonces para eso debemos de leer justamente las instrucciones del distribuidor hay otra pregunta cuando se traslada un paciente de una institución a otra ¿se debe hacer un hisopado nasal y dejarlo en aislamiento para el resultado? en realidad el hisopado a los pacientes neonatales se les hace son todos sospechosos es como cuando uno ingresa digamos al servicio son todos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario en este caso se realiza un hisopado pero va a depender la institución esto está protocolizado por las instituciones cada institución se maneja de una forma distinta hay instituciones que tienen un aislamiento y donde se los hisopa y hay otros donde se les toma muestra por aspiración de secreciones implementan listas de verificación en su institución quien las verifica las listas de verificación si hay adherencia o no al lavado de manos me imagino que debe ser eso se utilizan en realidad en el hospital donde yo trabajo y quien las lleva a cabo la gente de control de infecciones son quienes se separan en distintos puntos estratégicos y bueno por ejemplo nosotros la enfermera que es de control de infecciones del servicio nosotros decimos ahí viene Dorita entonces ya todos saben que es como me imagino que deben decir lo mismo de Mario ahí viene Mario entonces que hacen todo se lavan las manos se lavan las manos se atan el pelo y digamos se sacan los anillos y hacen todo en el momento que lo ven a Mario venir la mayoría de los que están a cargo de control de infecciones son como así como ahí viene hay que portarse bien y hay que hacer bien las cosas pero digo esto deberíamos de hacerlo en todo momento independientemente de que si se acerca Mario o si se acerca Dorita o sea yo sé que debo lavarme las manos entonces me parece que eso es importante y entender que no es una cuestión de vigilancia que me está vigilando si lo hago o no sino que tiene que ver con una de las medidas de seguridad del paciente y que bueno que en realidad no solamente estoy cuidando al paciente sino también me estoy cuidando yo entonces a veces uno por el vorágine del trabajo puede omitir algunos pasos o sea mismo sucede en algún procedimiento pero para eso es bueno trabajar en equipo que venga Tere y me diga mira te olvidaste de tal cosa yo no voy a tomar mal porque justamente eso es trabajar en equipo Teresa no me lo está diciendo porque me está retando o porque está mirando mi error justamente estamos trabajando juntas y queremos lo mejor tanto para el paciente como para el servicio y como para nosotros para trabajar tranquilo entonces me parece que lo que tenemos que aprender desde enfermería es eso a trabajar un poco más en equipo y no tomará mal cuando el otro me marca algo que omití tiene que ver como por eso por ahí hay otra pregunta ¿qué tiempo se deja el BT8? va a depender la superficie que yo tenga que desinfectar esa es otra de las cuestiones que tenemos que verificar no es lo mismo por ejemplo si yo tengo que desinfectar un saturómetro que tiene un tamaño a una incubadora a la base de la incubadora o sea ahí necesito un poco más de tiempo previo a una limpieza una pregunta dice ¿y el surfanio? ahí me mato no sé qué es el surfanio surfanio no sé si la persona que preguntó quiere explicar ¿qué quiere saber del surfanio? específicamente ¿qué es lo que le gustaría que respondamos del surfanio? ¿hay alguna otra pregunta? hay una pregunta que dice en relación a la limpieza no sé si es la misma de surfanio o no no es el mismo el que pregunta en relación a la limpieza tiene que ver con agua y detergente y esto es por fricción o sea que yo lo que voy a hacer es remover la suciedad y la limpieza no es lo mismo que la desinfección esa es la gran diferencia lo que utilizamos en una limpieza es agua y detergente pero es una limpieza no es una desinfección posterior a la limpieza viene la desinfección y después dice un recién nacido trasladado de UTIM a sala de RETEN debe ser trasladado en la misma incubadora o cambiar la incubadora a ver eso va a depender de la institución pero la mayoría de las veces lo que se utiliza es una incubadora de transporte dependiendo de la institución en mi institución se utiliza una incubadora de transporte y en el otro lugar en el otro servicio se está esperando con una unidad ya preparada porque debemos entender una cosa cuando nosotros estamos trasladando un paciente ya sea de la terapia intensiva a la terapia intermedia y tenemos que hacer un trayecto por fuera del área cerrada estamos en un ambiente que no está cerrado justamente entonces ese ambiente no cerrado implica que hay aerosoles de personas que están transitando ese pasillo común por ejemplo entonces ¿qué es lo aconsejable? llevar este paciente de la terapia intensiva por ejemplo a la terapia intermedia a través de una incubadora de transporte para justamente que llegue a una unidad limpia y esa incubadora de transporte se va a desinfectar obviamente para volver a utilizarla posteriormente en otro traslado en el chat hay una pregunta acerca de cada cuánto se debe cuánto debe permanecer el niño en la misma incubadora nosotros le hacemos los siete días no sé es a los siete días a los siete días yo lo que tengo que tener siempre es una incubadora extra esa incubadora extra es la que se limpia y lo que hago es saco el niño que está acá esta incubadora es la limpia lo paso a esta y esta pasa a ser una incubadora sucia hay que identificarla que es una incubadora sucia para que vaya al sector sucio y ahí se desinfecte y se vuelva a colocar en un sector que no sea el sector sucio que sea dentro de un sector donde tengamos estos materiales y estos equipos que estén limpios desinfectados y todos tienen que tener un rótulo o un cartel que diga incubadora limpia y bueno ¿cuándo se limpió esa incubadora? ese monitor ¿cuándo se desinfectó? tiene que tener un cartel porque no está en uso pero está ahí desinfectado bueno lo tenemos al aire libre está dentro de una bolsa lo vamos a repasar antes de utilizarlo esas cuestiones hay que revisarlas porque va a depender de cómo sea la estructura en la cual se encuentra el servicio Alicia dice mi consulta es si se realiza monitoreo de la limpieza existe una lista de verificación ¿quién la completa esta lista? a ver lo que tiene que ver con la desinfección sí deberíamos de tener una lista de verificación de las heladeras de las incubadoras de los monitores los que no están en uso porque los que están en uso debemos de desinfectarlo obviamente las incubadoras tenemos que rotarlas cada 7 días entonces digo ahí vamos a tener un control porque nosotros vamos a tener ¿cuándo fue la última vez que cambiamos esa incubadora? sí o sea nosotros le decimos como cambiamos la casita ¿no? o sea cambiamos la casita bueno la cambiamos el primero sabemos que el 8 tiene que cambiar de casita entonces tenemos que tener identificado en ese sentido después tenemos que tener listas de control en lo que tiene que ver con la desinfección de heladeras y de todos los materiales siempre hay como una cuestión le toca la limpieza no le toca el auxiliar de la enfermería no le toca el enfermero no le toca el supervisor no que venga el control de infecciones y ahí es donde todo se tira la pelota y nadie hace nada entonces digo bueno ahí es donde hay que dividir las tareas y ahí vamos a ver a quien le toca va a depender la institución y las funciones que ya tengan destinadas los distintos turnos entonces podemos destinar una función a distintas personas donde cada uno se tenga que hacer responsable no sé se me ocurre el turno tarde se tiene que hacer responsable de verificar las heladeras de la leche de lo que tiene que ver con la desinfección de las heladeras que contienen la leche el turno mañana se tiene que hacer cargo de justamente ver cuáles son las incubadoras que están limpias y están disponibles para ser utilizadas entonces digo que empezar a trabajar en equipo y que cada turno tenga dentro de las de las tareas asignadas esta tarea que tiene que ver con justamente reducir el riesgo de infecciones porque es un desafío pero si no trabajamos en equipo y cada uno está esperando que el otro lo haga difícilmente esto lo podamos erradicar aquí no tengo más preguntas no sé si el panel quiere hacer no se animan a hablar pero si quieren hacer algo algún comentario sí Mario al momento de hacer digamos de elegir un antiséptico cuando digamos se hace la acepsi digamos en un catéter venoso ya sea un percutáneo que antiséptico sería la elección para elegir porque hay muchas controversias con la clorexidina o con el alcohol del 70% si no llegamos a tener clorexidina que podemos utilizar cuál sería el recomendable digamos en realidad si no llegamos a tener clorexidina lo recomendable sería alcohol no yodo polvidona porque no sabemos si el paciente es alérgico y sabemos las consecuencias que puede traer utilizar yodo polvidona en realidad si no hay disponible clorexidina bueno se utilizará alcohol entendiendo que puede llegar a generar una cierta reacción cutánea en el paciente va a depender de un montón de características también tenemos que ver dónde lo utilizamos ese alcohol porque una cosa es desinfectar la piel del paciente y otra cosa es desinfectar un material inerte por ejemplo cuando nosotros desinfectamos los tapones que son otra gran controversia los tapones de allá de tres días eso sí lo tenemos que hacer con alcohol al 70% y no con clorexidina porque muchas veces vi como que se utiliza la clorexidina para todo y no en este caso en los materiales inertes tiene que ser alcohol entonces me parece que si nosotros disponemos de varios productos en el servicio hay que tener como un cartel o un cuadro donde podamos especificar qué es lo mejor para cada caso disponemos de varios desinfectantes más allá la clorexidina tenemos el alcohol al 70% bueno tenemos que especificar para qué se utiliza cada uno para que no haya confusiones porque si no cada uno lo hace a su criterio las confusiones muchas veces fueron entre clorexidina base alcohólica y clorexidina base acuosa que es la que pedimos para prematuros es muy difícil de conseguir la acuosa muchas veces que dice sanitizante y no algunos profesionales no la recomiendan y la base alcohólica es fuerte para los prematuros no sé esa hubo bastante conflicto en las decisiones para la compra tiene que ser la acuosa más para prematuros tiene que ser la acuosa la clorexidina y otra pregunta en el caso de los pacientes digamos que tienen un microorganismo multiresistente los familiares deben ingresar con un equipo o sea un equipo de protección personal completo a ver en realidad los familiares o sea tienen que tener primero la adhesión al lavado de manos y después cuando ingresan por ejemplo muchas veces se ve no sé si tanto en La Rioja pero acá en Buenos Aires se ve a los profesionales de la salud con el ambo en la calle no sé en la provincia si sucede lo mismo pero digo esa cuestión por ejemplo si el familiar viene afuera ahora no hace tanto frío pero digo tiene un abrigo bueno el abrigo es el que vino de estar expuesto entonces en realidad con que se retira el abrigo y al momento de estar en contacto utilizamos una sábana para ponernos en contacto al recién nacido no es necesario un camisolín y que se vista de pies a cabeza en familiar pero sí es importante la adhesión al lavado de manos en ese sentido sí estamos hablando de un contacto de un aislamiento de contacto bueno no leo más yo no sé si hay más no tengo manos levantadas tampoco entre los conectados bueno entonces si no hay más preguntas a ver aquí hay una respecto a los cultivos de vigilancia en neonatología qué organismo multiresistente se busca todos no sabemos qué vamos a encontrar o sea la verdad es no sabemos qué encontramos cuando tomamos una muestra y en realidad esto es importante porque no tomamos una muestra tomamos dos dos y de dos sitios diferentes de punción entonces tomamos dos justamente porque una se pudo haber contaminado y tenemos la segunda pero no sabemos qué nos vamos a encontrar podemos encontrarnos cualquier cosa multiresistente o no y puede ser un abanico amplio porque puede que no tenga una sola cosa sí pueden tener varias entonces qué vamos a encontrar no sabemos o sea eso va a depender del paciente de la exposición de los cuidados que no tuvimos y a veces o sea sucede que el paciente viene de otros servicios allá puede traer estos microorganismos entonces en realidad o sea viene de otro servicio o viene de otra institución y por eso es importante que al ingreso tomar las muestras justamente como rutina del ingreso tomar las muestras de hemocultivos sí después para vigilancia ya depende si es que tengo otro niño contaminado o depende si tengo sospecha por clínica porque viró la clínica cambió de golpe el niño entonces se hacen los cultivos para vigilar porque sospecho tal cosa y aparte puede ser para rotar antibióticos porque evidentemente después de cierta cantidad de días no está haciendo efecto bueno era resistente a la vancomicina y por eso no hacía efecto bueno vamos a rotar los antibióticos pero ¿qué nos vamos a encontrar? es incierto bueno después en el chat hay expresiones de excelente charla muy bueno y felicitaciones para Laura bueno muchísimas gracias bueno un gusto Teresa y Mario la invitación agradezco y agradezco a Adox por apoyar siempre lo que tiene que ver con las capacitaciones y la actualización gracias Adox y Laura también y Mario por colaborar siempre con nosotros muchas gracias bueno buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias